mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir el vídeo número 2 sobre la marca de la alarma dsc como yo puedo conectar como debo de colocar en la bornera en el cerebro de la alarma un contacto magnético un sensor de movimiento o conocido también como pil conectar un botón de pánico y cómo conectar la batería podemos comprar de forma independiente o en un kit todos estos tipos de dispositivos recordemos que en el vídeo número 1 habíamos comentado que la zona tenemos de llamemos cerebro para cuatro zonas ocho zonas etcétera y zona era equivalente a decir dispositivo en esta oportunidad vamos a colocar en la zona 1 el dispositivo un contacto en la zona 2 un pil en la zona 3 un botón y cómo le podemos colocar es la batería cómo le podemos colocar la batería este es el cerebro este es el cerebro viene con unas borneras que debo de colocar tanto los dispositivos como comenté la sirena el estrobo el pil contacto magnético también debo de alimentar con la corriente habíamos conversado que él tiene una corriente alterna de 16 voltios y tiene como salida uno de 12 voltios todo se rige en la bornera vamos a ver cómo lo podemos conectar por ejemplo alimento a la tarjeta principal al cerebro puede ser 220 110 voltios pero va con 12 voltios y me ingresa a hace corriente alterna corriente entonces el primer punto el adaptador de corriente ya sabemos que trabaja con corriente alterna lo va a conectar en el toma corriente puede ser de 110 o 220 voltios va a transformarlo a 12.5 voltios para encender la tarjeta donde conecto yo esto en hace corriente alterna no me importa la polaridad significa que puede ser en cualquier orden de esta forma yo la conecto los dispositivos disuasivos ya sabemos que podemos colocar un estromo podemos colocar una sirena en las sirenas deben de ser de 12 voltios porque porque como habíamos conversado en auxiliar que va a salir mi es salida me va a salir es 12 voltios 12 voltios entonces tengo que conectar dispositivos de salida disuasivos que trabajen a 12 voltios por lo general me puede encontrar una sirena que tiene dos tonos el negativo va a ser el color blanco del cable y el amarillo el tono 1 y el rojo el tono 2 en el estrobo vamos a tener dos cables que es el rojo el positivo el negro el negativo como lo va a colocar esto es mucho más fácil que poner el sistema de alarma a un dvr un nvr donde dice bell yo va a colocar el estrobo o va a colocar la sirena esto viene a ser la entrada de donde va a colocar en la bornera para que salgan los electrones y se me active la sirena o el estrobo hace corriente alterna para que me enciende la tarjeta auxiliar va a salir los 12 voltios para poder alimentar por ejemplo el teclado el teclado ve donde me voy a colocar la sirena o el estrobo por ejemplo con respecto al teclado el teclado también viene como un accesorio un dispositivo que puede encontrarlo independiente y todo debe de ir colocado al cerebro al cerebro como lo colocó al cerebro en la parte de atrás posterior del teclado abro la tapa tengo la tarjeta la baquelita y tengo unas borneras que me va a decir r r b y g z las dos primeras me está indicando me que es para la corriente que es positivo que es rojo red b black negro que es negativo y los dos siguientes son para datos amarillo y tengo verde este amarillo y verde ya sabemos que en el cerebro en el cerebro en auxiliar sale 12 voltios y mi teclado trabaja 12 voltios yo los cojo de aquí yo cojo de aquí y lo enciendo yo para lo enciendo ya sé que es positivo positivo negativo negativo me enciende para que pase datos porque datos porque yo otra vez del teclado le voy a tipear unos comandos comandos son números para configurar diferentes como el tiempo que duran las sirenas cuando se active el tiempo para activar la alarma y poder salir de la casa etcétera tengo datos recordemos que tengo el amarillo y tengo el verde de esta manera conecto es un contacto magnético un contacto magnético vamos a ver todos estos dispositivos como comenté en el vídeo número debe de estar configurado de normalmente cerrado entonces ya hemos colocado la sirena o el strobo ya sabemos pero ahora ya queremos colocar en sí dispositivos el primero un contacto magnético ahí hablan de zonas entonces tú estimuladamente estás comprando es un cerebro para colocar cuatro dispositivos puede ser dos pil dos contactos etcétera entonces siempre todos los dispositivos van a trabajar con normalmente tienes que configurar lo que funcione con normalmente cerrado normalmente cerrado entonces un contacto magnético aquí por ejemplo vamos a poner siempre vamos a tener dos líneas el común que viene a ser el negativo y en este caso llamémosle la zona 1 aquí vamos a colocar el contacto magnético la misma el mismo común que es el negativo ya vamos a ver un vídeo que es para aclarar yo voy a colocar aquí es un pil y finalmente en la zona 3 vamos a disponer de un botón de pánico entonces un contacto magnético es simplemente que se me va a cerrar el contacto cuando se unten los dos pues va a estar normalmente cerrado entonces cuando yo voy a activar la alarma todos los dispositivos ya hablamos de dispositivos PIR contacto deben de estar en estado normalmente cerrado si está uno abierto no se me puede activar la alarma como lo hago simplemente recordemos que no hay polaridad saco un cable utp y lo va a conectar a zona 1 saco un cable y va a común pero algo que es importante normalmente en los kits o cuando compras el cerebro termina en unas resistencias de 5600 ohmios tienes que colocar en cada uno de las entradas de zona 1 zona 2 zona 3 esto se va a colocarlo para que funcione una resistencia el sector de movimiento hay anti mascotas dependiendo del peso pero eso no es el punto siempre debe de funcionar como normalmente cerrado dentro de el contacto magnético perdón dentro del del pil yo lo voy a tener que encender otra vez lo cogemos de aquí aquí me está dándome los 12 voltios me está dándome los 12 voltios para encenderlo ya lo enciendo pero cuando él se activa él se va a activar cuando se abre el contacto cuando detecta un movimiento entonces el común lo va a conectar al común recuerden que este común va a servir para zona 1 y zona 2 zona 1 estábamos conversando que va a ser un contacto magnético vamos a poner en zona 2 es un pil y normalmente cerrado siempre debes ocupar normalmente cerrado lo direccionas a zona 2 pero siempre debes de colocar la resistencia de 5600 ohmios el botón de emergencia lo vamos a colocar en la zona 3 un botón de emergencia vas a tener común normalmente y normalmente comúnmente cerrado recordemos que siempre debe de funcionar normalmente cerrado significa que si yo con un multímetro más o con continuidad de común a normalmente abierto debe de haber no hay continuidad de común a normalmente cerrado si hay continuidad nosotros tenemos que todo el flujo de electrones debe de ir circulando en el cerebro entonces voy a común conecto en común entre zona 3 y zona 4 y normalmente cerrado conecto en la zona 3 con su respectiva resistencia entonces haciendo un resumen con respecto a la zona en la zona 1 coloque un todos son normalmente cerrado así funciona normalmente cerrado estoy colocando en la zona 1 un contacto magnético comparto el común a la uno al otro coloque un PIR aquí estamos un normalmente cerrado un pulsador ojo con esta parte pero si tengo supongamos que fuera de un cerebro de cuatro zonas ya sabemos lo que son zonas para cuatro dispositivos pero el cuarto no lo tengo conectado si es de 8 no tendría conectado ni el 4 ni el 5 ni el 6 ni el 7 ni el 8 que va a pasar que la alarma al no cerrar el circuito al no cerrar el circuito va a botar un error que quiero decir que en este caso los electrones viajan y regresan van y regresan van y regresan pero aquí cuál es el problema que la zona 4 va y no regresa no va a común en la zona 5 no regresa entonces todos estos puertos de las borneras todas estas zonas se me activarían y comenzaría a darme de error o activarse me la sirena o el estrobo ¿por qué? porque él está asumiendo que zona 4, zona 5, zona 6, etc. están ejecutando la alarma porque no están cerrados están en opción normalmente abierto entonces están en normalmente abierto no retorna entonces cuando es normalmente cerrado va a retornarlo entonces simplemente lo que voy a hacer es hacer un puente colocando igual que en el caso anterior en la misma ohmio 5600 ohmios para puentearlo para puentearlo entonces cojo de común a zona 4, de común a zona 5, de común a zona 6 con qué objetivo con el objetivo de que salga y retorne salga y retorne para que se le mantenga o engañarle que esta es cerrado aunque no tenga ningún tipo de dispositivo con respecto en sí a la batería por lo general me viene ya soldado los dos cablecitos positivo y negativo para poner la batería o si no viene tendría que soldarlos pero por lo general si vienen ya simplemente para conectarlo la batería normalmente se puede poner dependiendo de del consumo de la potencia de cada uno de los dispositivos pero por lo general cuando son pequeñas de 4 zonas puedes utilizar 4 amperios si es de 8 zonas una puedes colocar una de 6 amperios bueno espero que te haya gustado es sencillo saludos